En el último reporte, las autoridades informaron el lamentable fallecimiento de tres hombres de 39, 46 y 69 años de edad, quienes no lograron vencer su enfermedad. De igual forma, notificaron 40 nuevos casos de contagio por COVID-19 en 19 mujeres y 21 hombres. 26 personas más han logrado recuperarse. A la fecha, son 539 los casos activos de este virus en la ciudad, 64 de ellos permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 78 hospitalizados y 397 se recuperan en sus casas. 808 son las muertes que se han presentado por este virus, por eso las autoridades piden a la comunidad que se acerque a los puestos de vacunación autorizados y reciban el biológico con el fin de prevenir la enfermedad grave que puede desencadenar fallecimientos en Barranca Bermeja.